Mírame con valor, háblame sin ningún pudor Abra tu corazón para mí Ven a mí otra vez, lléname con todo tu amor Ríete sin temor, ríete No tengas miedo, déjame querer 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 querer No tengas miedo, déjame querer No tengas miedo, déjame querer No tengas miedo, déjame querer querer No tengas miedo, déjame querer, déjame querer